A fojas cero. Autora Carolina Gómez. Aquella tarde te vi por primera vez y fue como si el mundo hubiera dejado de girar por unos segundos. Estabas charlando con unas amigas sobre tu fiesta de egresados. Yo te observaba desde un rincón del café mientras hablaba con mi hermano de negocios. Recuerdo tu sonrisa y esos ojos que serían mi perdición. Tendría que haberme acercado a hablarte, pero me ganaron de mano. Fui un pelotudo, lo sé, y tuve que conformarme todos estos años con una simple amistad, porque lo único que quería era estar cerca tuyo. Si me hubieras visto primero, quizás te quedabas conmigo. Yo tenía tanto para ofrecerte. En mi cabeza siempre estuvo la idea de que algún día te ibas a pelear. Él era un tipo al que nunca le faltaron minas. Yo, en cambio, era de los tímidos, de los que no llaman la atención. Apenas se te acercó, empezaron a hablar y pegaron onda. Pero lo peor fue cuando te invitó a salir y dijiste que sí. Me quise morir, como ahora. Tendría que ser yo quien se case con vos, y no mi hermano. Entonces me decidí a dejarte una nota que decía lo siguiente. Paula, no quiero renunciar a vos. Tendría que haberte dicho que te quería como algo más. Siempre te quise desde el primer día. No puedo ser tu padrino de bodas. Me voy lejos por unos días. Espero me perdones por el daño que voy a causarte. Miguel Sin anillos no hay casorio, pensé. Y arranqué la moto.